Pirulí Pirulí es un niño bueno, pirulí sueña con ser grande, formar una gran orquesta, que su nombre llevará, el juguete que más le gustaba, su papito se lo regaló, entre abrazos y besos le dijo, no hay regalo que sea mejor. Pirulí tiene un tamborcito, pirulí toca todo el día, hay que ver que feliz se siente al golpear en su tambor. Pirulí tiene un tamborcito, pirulí toca todo el día, hay que ver que feliz se siente al golpear en su tambor. Pirulí es un niño bueno, pirulí sueña con ser grande, formar una gran orquesta, que su nombre llevará, el juguete que más le gustaba, su papito se lo regaló, entre abrazos y besos le dijo, no hay regalo que sea mejor. Pirulí tiene un tamborcito, pirulí toca todo el día, hay que ver que feliz se siente al golpear en su tambor. Pirulí tiene un tambor, hay que ver que feliz se siente al golpear en su tambor, hay que ver que feliz se siente al golpear en su tambor. Pirulí tiene un tambor, hay que ver que feliz se siente al golpear en su tambor. Pirulí tiene un tambor, hay que ver que feliz se siente al golpear en su tambor. ¡Gracias!